buenas bienvenidos un día más a este canal y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar fancy word que ya muchos si lo estás buscando es porque es bastante bastante interesante y lo tenemos así en tap tap vale no es tan complicado te vas a tap tap es esta aplicación es para android y también hay para ellos y sólo es poner este nombre le das aquí a download y ya estaría vamos a darle los permisos a permitir vale los detalles que nos dicen y se está descargando está bastante guapo vale el juego es simple de dejar el link en la descripción para que os los descarguéis todos los que queráis probarlo y jugarlo bien en la descarga de posaremos porque esto va a tardar un poco como veis va muy muy bajo para cargarlo para que se hasta que se complete así que pausar en el vídeo dado pues ya procedemos a la instalación que es esto que veis a continuación que sólo darle el botón de instalar y ya estaría ahora se instalará solo lo que tarde espera esperamos a que termine vale aquí ya estaría ya estaría en listo o abrir vamos a dar nosotros al listo voy a empezarlo a ver es de decent games es decir la desarrolladora más famosa de juegos móviles para la android de asia vale del sector asiático especialmente creo que es de china donde más domina predomina vamos a darle aquí a este botón tenemos que darle a permitir le daba al que estaba por aquí vale habían dos botones pues yo le daba este de aquí mola bastante el mural no el mural es muy bonito una ballena y gigante volando por el aire aquí tenemos como un pequeño dragón este seremos como nosotros aquí me imagino que pedirá como una extensión para instalar el paquete nosotros le daremos a este de aquí que es como aceptamos la extensión es decir me imagino que son texturas y muchas más cosas que vendrán acerca del juego pesa bastante la verdad no 281 mientras esto se hace acortaremos el vídeo y estamos en el juego nos pedirá que nos unamos por cucu o por we chat creo que si no me equivoco vamos a aceptar como por ejemplo es una cuenta de cucu vale esta cuenta de aquí que tengo una que consigue hay varios vídeos de cómo crear una cuenta si por algún caso alguno no no encuentra algún vídeo o algo y queréis que os diga cómo hacerlo pues dejarlo en la caja de comentarios para así yo voy a hacer un vídeo lo más rápido posible para mostraros cómo se crea una cuenta de cucu vale ahora le voy a meter mi cuenta y empezamos bien ya más o menos ya lo tenemos todo listo vamos a darle aquí aceptar y vamos a entrar con cucu como hemos dicho bien ya estamos reconectando después de haber entrado con cucu ya sabéis como he dicho si alguno tiene alguna duda o no creo no sabe o no ha encontrado un vídeo de cómo crear una cuenta en cucu pues que dejen en los comentarios para yo hacerlo lo más pronto posible el vídeo eso sí tenéis que compartirlo para tener máximo apoyo vale vamos a darnos a este servidor vamos a iniciar ya está iniciando a empezar perfecto como veis pues es muy interesante el juego y ya sabéis si queréis probar muchos juegos antes que nadie pues tenéis que tener una cuenta de cucu que es bastante importante y como veis pues pues disfrutar de este tipo de juegos antes que nadie está tardando un poco más que nada creo que es por los servidores vale que son del otro país así nosotros es de casi está bastante más lejos estamos en europa estos son como los que podemos elegir no entre estar entre mitad menos evolucionado más evolucionado esto sería como la evolución es está bastante guapo mola de este que es como un castor y el de aquí vamos a escoger un felino a ver este me gusta más pero panda a ver este está guapo también vale más o menos creo que entendió este sería como la especie femenina y este como masculino así va con todo este es el humano perfecto no aquí sería como el humano este sería como una subespecie menos evolucionado aquí iría el mono aquí iría como algo de atlantis no con lo que veo está bastante guay vamos a escoger el tauro este me gusta más seleccionado en blanco el robusto o el pelaje está bastante guay se puede modificar bastantes cosas aquí creo que mucho no podemos modificarle nosotros porque como es más o menos un animal pues pero creo que sí se puede, sí sí se puede, algo así hacerlo con más cabezón y todo está muy mucha cabeza, ahí, menos 22 a ver, ah mira te sale hasta los cuernos qué guapo chaval en los cuernos que lleva te lo metió el agua aquí a ver, a ver, a ver pero no se ven mucho los ojos en este ahí a ver más o menos así podemos ponerle más visión, este me gusta más oscuro ahí ese, ese mola pues ya lo estaría vamos a poner aquí el nombre no sé si valdrá poner este nombre vamos a darle vale, vamos a poner así no, no te deja el nombre si meto un número uno tampoco vamos a meterle entonces aleatorio ahora sí aleatorio nos toca meter no deja números no te deja el nombre vamos a meter 什么 vamos a meter Bien, para saltarse el tutorial es aquí Como estáis viendo, donde he marcado Yo más o menos quiero ver un poco más o menos la historia Entenderla, ¿no? Es decir, no hablo el idioma, pero... Pero ver más o menos de qué trata, ¿no? Bueno, ya lo hemos saltado Y vamos a darle aquí, ¿no? Esto sería como... ¿En qué zona queremos que aparezcamos? Esto sería como estilo... Este es como submarino, qué guapo, ¿no? Vamos a darle aquí, a ver Tenemos esto como el símbolo del toro A ver, estaría aquí el dragón, ¿no? Este sería el dragón A ver, vamos a escoger otro Este mismo vamos a escoger nosotros ¿En qué zona más o menos queremos...? A ver, a ver, a ver... Aquí, ¿no? Perfecto, vamos a aparecer ahí Se hace el demonio Y el illuminati Y los cuernos que lleva Se los metió el ajo aquí Perfecto A ver, a ver Qué guapo Ya, como he dicho Mi móvil no es de alta gama Mi móvil es de media, baja gama Por eso vemos estos gráficos A ver, ¿puedo mover? Ah, sí, sí, se puede mover Esto sería para pegar puño Uy, ¿qué está haciendo? Todavía no aterrizamos, me imagino A ver, tarda bastante en caer, ¿no? Estamos viendo como las texturas No nos deja mover por aquí la pantalla ¿Hay animales? ¿Hay un dinosaurio? ¿Qué es eso? Ya hay casa, chaval Ya hay gente en el servidor Y a ver si encontramos a alguien por aquí Vale, ya hemos llegado Esto de aquí, ¿qué sería? ¿Como el bastón? ¿O qué? Ah, para... La que nos guiará, me imagino, ¿no? Vale Es como con lo que estamos hablando, ¿no? Me imagino que será como un pequeño tutorial Que nos estará explicando Pero nosotros no hablamos chino, es lo malo Ya sabemos la meta de cualquiera Es aprender chino, ¿no? En YouTube se puede aprender de todo Aquí tenemos como arma A ver, ¿se puede correr? Sí Se puede andar automáticamente Había por aquí un estilo de dinosaurio o algo así Hace gestos Qué guapo ¿Qué es esto? Uy, mira Un pequeño animal ¿Qué es eso? Tiene como una planta ahí debajo Qué guapo Esta será la casa de algún De algún A ver Creo que tiene contraseña esta casa Esto me imagino que será para ver a 53 metros 52, 51 Hay una persona ahí Puede ser, ¿no? Esto que aparece como los gatos Mirad Aquí otro de 75 Ahí Y aquí me aparece ¿Y esto qué serían? Como las plantas que tenemos que recolectar A lo mejor Qué guapo está el juego En serio Pese a que está en otro idioma Como he dicho Se ven los gráficos no tan bien A ver si los puedo subir ¿Dónde están aquí las opciones? Esto sería como el mapa La batería está aquí abajo No veo las opciones Esto que sería como el de asistencia, ¿no? Me imagino que será Técnico de asistencia Del juego Creo que sí Asistencia del juego Me imagino que es esto Vale Pero nos faltan las barras Se ve que se automatiza solo, ¿vale? Es decir, conforme es tu móvil Se va automatizando este Ah, con esto se corre Vale, 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 vale Qué guapo Mira, mira Vuelve a sus patas originales Esto me imagino que será el cansancio El azul Esto de aquí Qué guapo va a saltar Eh, por aquí está, por aquí está, por aquí está A ver Estamos a 21 metros ¿Qué es eso, chaval? ¿Es un dragón? Según esto es un dragón Está a nivel 25 Por aquí hay una persona Vamos a ir a verla Por aquí hay una persona O un bot No sé qué será exactamente ¿O qué marca esto? ¿Qué es esto? Ahí va, ahí va No apareció dos lobos de repente No sé qué es eso Otro más Peligro Si os habéis dado cuenta Aquí aparecen hasta los grados en los que estamos ¿Vale? Donde voy a marcar ahora mismo Aquí Exactamente Ahí los grados La altura de nivel Me imagino que será esa Y el día soleado A ver aquí ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Nos hemos criado un bicho El primero Y ahí hay otro Vamos a irnos de aquí Y aquí hay vallas ¿Podremos coger las vallas de estas? Sí Vale Y aquí hay otros dragones Uy, va, chaval Mirad, aquí hay otro dragón Este es más guapo Pero es de nivel 59 parece O por qué sale eso Aquí hemos entrado a una casa Hey, qué guapo Hemos entrado a la casa de alguien No sé de quién será Se ve que tenía esto abierto No sé si será aquí Como aldeanos o algo así Pero está bastante guay Como he dicho No he encontrado la barra de opciones No sé por qué Esto sería como A ver Aquí aparece como nuestro personaje La salud Si tenemos alguna enfermedad Cansancio Los pulmones Si estamos hechos de daños Heridos Las opciones ya las encontré Son estas Voy a ver si Si subo bastante más El gráfico Estoy tocando cosas por tocar Aquí creo que es Es esto Ahora Ahora hemos subido a tope Pero como he dicho Se puede subir a tope Pero nos va a ir ultra laggeado Mira, mira, mira No puedo ni girar la pantalla Como he dicho Mi móvil es De media gama Y ya está sufriendo Se nota Uy, ya me salta el juego yo creo Me va a salir Lo bueno es que lo he encontrado ¿Vale? Por si acaso alguno Quiere verlo Era aquí en la tercera En la segunda Perdón En la segunda Y vamos a bajarlo todo Ahí Perfecto Por defecto Bajado del todo Ahí sí nos va bien Pero ya veis que Es por nuestro móvil Que es de media gama Tirando para baja Ya va a oscurecer Y todo Qué guapo En serio Este juego es una pasa Bueno pues Sin más Aquí Lo despedimos ¿No? Lo que viene siendo Del juego Y nos vemos Hasta un próximo vídeo Cualquier duda O cualquier cosa No olvides comentarlo Gracias